Ay cariño, el frío me está congelando por dentro Me mata el sentimiento al pensar que perdí el tiempo Creyendo que podía confiar en ti Suave, lento, siguiendo el ritmo de mis movimientos Tu cuerpo con mi cuerpo, ya sabes que soy fuego Y tú eres hielo que quiero derretir Y no, no me engañes, no, si esto no es amor Voy a condenar y te al infierno Y tu frío corazón pedirá perdón Por hoy condenarme a tu inverno Quítame la ropa que hoy nos toca Desnudarnos para acariciarnos la boca Boca que desea recorrer cada gota Que derrama toda la pasión que hay en nuestra habitación Ya no hay frío si el calor no se arropa Déjate de moda, les pierde la compostura Amárrame a tu cama, conozcamos la luna Que este invierno se vuelva verano Y que poco a poco este fuego acabe con el frío Que polo a polo sigue ahí escondido No se ha rendido, no se cree vencido Cree que mis llamas no van a quemarte el alma Pero sí, amor, ahora sí, no te vas a ir Vas a suplicar y que te ame y yo Que te haré el favor, curaré el dolor Te haré arder en tu propio juego Oh, no, no Quítame la ropa que hoy nos toca Desnudarnos para acariciarnos la boca Boca que desea recorrer cada gota Que derrama toda la pasión que hay en nuestra habitación Ya no hay frío si el calor no se arropa Déjate de moda, les pierde la compostura Amárame a tu cama, conozcamos la luna Que este invierno se vuelva verano Y que poco a poco este fuego acabe con el frío Que este fuego acabe con el frío Amárame a tu cama, conozcamos la luna Amárame a tu cama, conozcamos la luna